estereo joya 93 7 presenta las joyas de joya hola cómo les va amigos de joya espero muy bien hoy quiero que me acompañen a escuchar el programa de hoy porque tenemos varias y bonitos clásicos de joya sin más por el momento comenzamos viene juan luis guerra para cantarte burbujas de amor son las joyas de joya tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón tengo un corazón que madrugado te quiera ay 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz pobre corazón que no atrapa su cordura quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quieras pasar la noche en vela mojado en ti un pez para morder de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna oh 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 saciar esta locura mojado en ti canta corazón con un ángel imprescindible de ilusión sueña corazón no te nubles de amargura ay 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz pobre corazón que no atrapa su cordura quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quieras pasar la noche en vela mojado en ti un pez para morder de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna oh 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 saciar esta locura mojado en ti una noche para hundirnos hasta el fin cara a cara beso a beso y vivir por siempre mojado en ti un pez para morder de corales tu cintura y hacer burbujas de amor por donde quieras quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quieras pasar la noche en vela mojado en ti un pez para morder de corales tu cintura y hacer siluetas de amor por donde quieras oh 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 saciar esta locura mojado en ti para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quieras oh 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 pasar la noche en vela mojado en ti un pez para morder de corales tu cintura y hacer siluetas de amor por donde quieras oh 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 tu vaciar esta locura mojado en ti es un honor muy grande para mi muchachos de la santanera un abrazo para todos y muy merecido este homenaje he perdido para siempre he perdido para siempre lo que fuera de mi vida y gran amor he perdido por cobarde lo que tanto venero mi corazón yo no quiero hacerle daño ni llevarla por caminos del dolor y hoy me alejo como extraño dando paso a la razón aquí estoy entre botellas apagando con el río mi dolor celebrando a mi manera la derrota del mi pobre corazón y si acaso ya inconsciente agobiado por los humos del alcohol no se burlen si le grito siempre lágrimas le llamo todo tiene su razón entonces el cielo Aquí estoy entre botellas, apagando con el tío mi dolor, celebrando a mi manera, y la derrota de un pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burlen sin grito, si entre lágrimas le llamo, todo tiene su razón. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto, con voz de templo, rompe las alas, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos, como mi llanto. La guerra está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir, corriendo pues se cae el porvenir. La guerra está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir, corriendo pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo, si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo, si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. Por cualquier casa. Por cualquier casa. Debo dejar la 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 casa. Estás escuchando. Las joyas de joya. En joya 93.7. Quererte a ti es como querer Arrancarle un quejido al viento Un beso al vacío Y una sonrisa al silencio Quererte a ti es conjugar El verbo amar en soledad Te quiero sin respuesta Y no querer ver que mis caricias te molestan Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti es quererte a ti Quererte a ti Alimentar la palabra ternura Y esconder mis lágrimas en las espaldas De mis noches en blanco y oscuras De mis lágrimas, 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 de celos y dudas Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti Quererte a ti Quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Estás escuchando, las joyas de joya, en joya 93, 7 Acabamos de escuchar a, Ángela Carrasco con la canción Quererte a ti Silvio Rodríguez nos regalo La era está pariendo un corazón Vicente Fernández con Mi razón Y Juan Luis Guerra con Burbujas de amor Estamos en las joyas de joya Ya regresamos Son dos dominos Además puedes pedirla como quieras Llévate dos favoritas originales desde 298 pesos Dominos Llegamos a México Entra a CoolBet.mx y recibe un bono gratis en el juego con el código SB300 En Prestaprenda valoramos tus piezas de oro tanto como tú Tráelas con los expertos Descárgala Regístrate y recibe de regalo mil pesos Caliente.mx Más acción Más diversión Para brindar a las mascotas atención médica, preventiva y tratamiento en caso de enfermedad Las y los diputados aprobamos promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas en el país De esta manera se impulsa una cultura de tenencia responsable De cuidado y de protección a los animales domésticos de compañía Porque México eres tú, legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad Entra en Codere.mx, regístrate y duplicamos tu primer depósito hasta 3,500 pesos Diviértete en Casino Codere desde tu celular Elige lo fácil, elige Codere Steve Aoki no es solo una celebridad, es más que eso Steve, ¿quién eres? Well, I guess I'm a mix Pocos saben que Steve es un empresario y sociólogo Pero todos conocen su disquera Es un fanático de los NFT's pero también de la salud mental Steve es más de lo que imagino Y cada que duda I just trust my mix Evita el exceso La COFEC trabaja para que elijas entre mayores opciones Los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades Cuando tuve que cambiar mis lentes Fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista Cuando perdí los míos Fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño Yo siempre compro los armazones en la plaza Porque ahí salen más baratos Con competencia, tú eliges Jico Fuerte, Comisión Federal de Competencia Económica Visita COFEC.mx Próximamente City Banamex te traerá un año de eventos gratis Disfruta del segundo cuarto Así se siente conectar en Infinitum Con internet ilimitado 200 megas de subida y de bajada Llamadas ilimitadas Y todo el entretenimiento de claro video Por solo 649 pesos al mes Contrata hoy Infinitum Exceso de velocidad El deber de todo partido político debe ser escuchar a las De ningún gobierno Por eso el PRI volvió a escuchar las demandas de las y los mexicanos Los PRIistas fortalecemos la unidad y rechazamos a los que siembran la división El PRI es un partido de alianzas y de palabra Necesitamos de todas y de todos para salvar a México del peor gobierno de toda nuestra historia PRI Vuelve en Wings Arc Estamos en las mesas donde los amigos se unen para volverse hermanos Bucanans Un vestido suave creado para ser compartido Cuando defiendo la democracia Defiendo el derecho que tienen tus hijos e hijas para tener un mejor futuro Cuando defiendo la democracia Defiendo el derecho que tienen todas las personas con discapacidad de ser tomadas en cuenta Defendemos a quienes antes no podían votar Cuando defiendo la democracia Defiendo todo lo que hemos logrado las y los mexicanos junto con nuestro INE Pero sobre todo cuando defendemos la democracia Defendemos nuestro derecho al voto libre Porque el voto libre no se toca Se espera un gran partido de la NFL Llega a la cancha el refe y gozanero con lo que no podría faltar Los productos abritas El juego se pone más intenso La mejor jugada es descargar a Joy Up Y poder participar para poder ganar increíbles premios Rufles Patrocinador oficial de la NFL El amor se vive en 5G con 10 días por solo 499 pesos al mes En un placer Z Plus 5G4 Además, llévate el mejor smartphone Si es 5G, es el Z La información en manos del gobierno Nos pertenece a todas y todos Como lo escuchas Tú, yo y cualquiera de nosotros Tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información Es pública Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx O llama al TELINAI 800-835-4324 Si alguien te niega o impide acceder a la información Acércate al INAI Es el organismo autónomo encargando de defender nuestro derecho a saber Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública El fútbol tiene reglas Y las reglas son claras, muy claras El césped deberá ser uniforme, parejo Con líneas de 12 centímetros de limitado ¡Giremos a la portería! ¡Giremos a la portería! Las reglas en el fútbol existen Hasta que alguien más las pone a prueba ¡Vamos, uno! Millones de curadores La cancha más grande del mundo Una liga, un país Pitecate, patrocinador oficial de la liga MX Hola a todos, ¿cómo están? Este es el Estudio Class El espacio dedicado a lo mejor de la moda Y el estilo de la mano de Class Los mejores catálogos de México Class siempre está buscando formas innovadoras De estar más cerca de ustedes Y hoy de verdad que estoy muy feliz De darles la bienvenida a este nuevo espacio ¿Y qué vamos a descubrir en el Estudio de Class? Pues por supuesto los avances de temporada de Class Pero también tips de moda y estilo Para crear looks increíbles Para todo tipo de situaciones Y las tendencias que están rompiendo las pasarelas Además, vamos a descubrir juntos Todo el mundo de Class Y sus afiliadas, de verdad Estoy muy contenta de ser parte de este gran proyecto Estoy segura que lo van a disfrutar muchísimo Con Class estaremos siempre en la moda y en tendencia Por algo son los mejores catálogos de México Bienvenidos al Estudio Class Class, los mejores catálogos de México Yo soy un chavo de onda Pues tengo Total Play Tiene muchas aplicaciones y gran velocidad El único que da mil megas pa' poder navegar Y yo llamarás con la raza Pa' ponernos a cotorrear Yo soy un chavo de onda Pues tengo Total Play Poder hacer tus pagos desde City Banamex Móvil A ti te gusta eso Y también a tu rubi Que no tuvo que pagar por ti Al primo emprendedor que sabe que ya inviertes como él Le encanta eso Y a nosotros también Abre tu cuenta Y comienza una nueva relación con tu dinero Descárgala Regístrate y recibe de regalo mil pesos Caliente.me Más acción, más diversión A pocos nos llaman locos Porque perfeccionamos el arte de vivir Descubrimos la mentira de los límites Nos inspira nuestra historia Loco Tequila El primer tequila de terruño En el que gota a gota Se destila una nueva forma de hacer las cosas Loco Tequila Espíritu de origen Espíritu excepcional Hoy tenemos una anotación histórica La Costeña cumple 100 años Y todo gracias a ti A tu preferencia A tu gusto por los productos 100% mexicanos Sigamos contando historias Creciendo juntos Porque estos 100 años son gracias a todos La Costeña Por favor De que están construidos 100 años Así como La Costeña Están llenos de sabor Y de trabajo Compuestos de éxitos Y derrotas De todos Porque sin los demás No habría que compartir Sigamos contando historias La Costeña 100 años construidos Gracias a ustedes Estás escuchando Las Joyas de Joya En Joya 93 7 Oiga en su mirada Hoy casi cambiamos de tema No siga por Dios Se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras Es lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras No es un juego Es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es Eso es Es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es Eso es Hoy que si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras Se lo ruego ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras Se lo ruego ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras No es un juego Le amo de veras Se lo ruego Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo hoy adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado, le he dicho que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas dos años Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste y que regresabas No me dijiste y si pasaba, ¿por qué? No sé Pero fue así, así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y el que has vuelto ya ves solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo, me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No te aferres ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!